El Colegio de Enfermería de Alicante acogió, como todos los años, uno de los puntos de donación de sangre del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. El de este 2020, como se podía esperar, ha sido diferente ante la presencia del virus de la COVID-19. La gente está siendo bastante solidaria, están viniendo bastante gente a donar, por lo menos las previsiones están cumpliendo. Sí que es verdad que como están haciendo más promoción, llamando por teléfono, e-mails, mensajes, sí que vienen bastantes pensando en que hace mucha falta. Entonces sí que se están animando más. Mucha gente ha acudido con muchas dudas al punto de donación que ha dispuesto el Colegio de Enfermería de Alicante. Nos preguntan si hacemos la prueba del COVID cuando vienen a donar. Realmente el coronavirus no se transmite por la sangre, entonces es algo que no se analiza. Analizamos siempre las enfermedades infecciosas transmisibles por la sangre, que son hepatitis, B y C, sífilis y sida. Hay bastante gente que viene con miedo porque no saben cómo se lo van a encontrar o prefieren venir a primera hora, casi hay menos gente. Así que algunos sí que muestran la preocupación. En el habitual salón de actos del Colegio de Enfermería Alicantino han llevado a cabo, como en todos los campamentos, las medidas anti-COVID, mascarilla, higiene de manos y distancia entre camilla y camilla, delimitando además las zonas. Y es que en pandemia la vida y la actividad hospitalaria no ha parado. Hay mucha gente en tratamientos, las cirugías, accidentes, entonces siempre necesitamos tener reservas en el banco de sangre. Nuestra actividad no ha cesado en ningún momento y ya te digo, ha habido mucha cantidad de donantes que han venido porque se han volcado, porque han tenido más tiempo para ser más solidarios. Y si hubiera otro confinamiento, pues nosotros seguiríamos igual, la gente podría seguir volviendo a venir y todo seguiría igual. Me ha traído mi hija, que mi hija ya era donante de sangre, entonces empezamos por ahí y nada, es siempre una cosa positiva, ¿no? Donar sangre para otra persona que la necesite, entonces... Al contrario de lo que se pueda pensar, los donantes que hayan pasado la COVID-19 estarían ayudando a otros pacientes gracias al denominado plasma hiperinmune. No obstante, estar sano y tener entre 18 y 65 años es el primero de los criterios para ser donante. Además, se hace una entrevista con otros ítems a considerar. Hacemos un cuestionario primero en el que miramos si han estado... que nos hablen de viajes que han hecho recientes, de enfermedades importantes, de medicaciones que están tomando, de cirugías recientes, y de si se han hecho tatuajes, piercings, entonces valoramos todo eso. Luego lo rellena en ellos, de todas maneras hacemos el cuestionario, lo repasamos para valorarlo y hacemos un reconocimiento médico con una toma de tensión y una medición de la hemoglobina. Si todo está correcto, pues pueden donar si han bebido bastante líquido, si se han hidratado suficiente y si todo está correcto. La promoción y la motivación para que la gente sea donante es una de las labores de la enfermería, siempre dispuesta a ayudar al que más lo necesita y a garantizar la buena salud de la población.